Si, de una vez, de una vez, wey, ríndanse ¡Quítate, es mío! ¡Quítate! ¡Católica, ayúdame, wey! ¡Católica, ve que me están pegando una putiza, wey, no mames! ¡Qué pedo, wey! Es el peor compañero que he tenido en mi vida, wey ¡Ah, el Drick, el Drick! ¡Drick, no te hagas el humilde, wey! Muchísimas gracias, está Diego, wey, por esa colab, wey, la neta Gracias, wey ¡Muchísica atólica, wey, no mames, wey! ¡Astie, perro! ¿Espeón jungla? Ok Pues, sí se puede ganar, Gerardo, la neta No te lo voy a negar Ok, trae chupavidas esa madre, eh Te ocupo hacerme esta madre, ¡Católica! Me hubieras ayudado a hacérmelo ahí Pero le hiciste mucho tiempo ¡Tarú! Sí, pues, es que no se pusieron a DC, wey Aquí, ¿qué pedo? Bueno, al menos el... Al menos el Grenin ya se lo robó, wey No hay pedo, buen alfa Al menos el Grenin ya se lo robó, wey Con eso me conformo, eh Buen alfa Buen alfa Sacrificamos al pinche alfa, eh Para que nos diera puntos Pinche católica, bueno mames, wey Me salvé, wey Apenito me salvé, eh Porque evolucioné, wey Si no, si no... Pinche pared culera Católica, bueno mames, wey Watch a la pared, wey Ay, Dios mío Buena del Alphix Ay, wey, Alphix Eh, muchísimas gracias, Ed Alemán Gracias por esa sub de regalo, mi rey Ah, perro Regalnoso Ah, muchísimas gracias, Alemán Realmente eres Alemán Guten Tag Guten Tag Gracias, wey Sí, sí, me lo voy a comprar a pinche Sikar, wey Claro que me lo voy a comprar a mi rey Muchísimas gracias, Alemán, wey Por esa collab, cabrón No tenemos ADC, wey Pero vamos ganando milagrosamente No pregunten cómo A ver No, el mimo está dando vergüenza, wey Este mimo está dando vergüenza ajena, wey Watch a cómo camina, wey Qué vergüenza, wey Es el peor mimo que he visto en mi vida, wey No, muchísimas gracias, mi alemán Se agradece muchísimo, mi rey ¡Vámonos para allá! Venga, tomare ¿Dónde, perro? Se me va a chupar la vida Un poquito más de nivel Y vamos, rey Aguanta, perro Ahorita bailo No me quiero morir ¡No! Aguanta, wey No me quiero morir, cabrón Es que está difícil sin un daño, wey Literalmente no tenemos daño, wey Que regale más, dice el Zikar Collapse ¿Tienes hambre o qué? Hoy es directo de colaboradores, eh Me dan ganas de que juguemos Smash hoy, wey Ah, ¿a poco si te crees con la... Vámonos ¡Chíngatelo! ¡Chíngatelo, pinche católica! ¡Chíngatelo, católica! ¡Vente pa'cá! ¿Dónde vas? Tu amigo escapó, pero tú no, wey Moves a chichis Ah, era Antonio Orduña también Ah, perro Amigos, hay objetivo abajo, eh Hay objetivo Ya debieron haber bajado todos Gracias por esa colaboración, Antonio, wey Bienvenido Deberon haber bajado, eh Desde hace mucho, wey Aquí nos van a ir matando uno por uno Ok, el mosco se la está rifando, wey Ok, le di la ulti a los tres Perfecto Buena No, pinche ulti fea la de la católica, wey ¿A dónde vas, pendejo? ¡Chíngatela, católica! Carne fresca para ti, mi niña El Clarence Te regalaron una sub-Clarence Hola, manzano ¿Cómo estás, wey? Ese milagro Te regalaron una sub-Clarence ¡Chíngenselo, chíngenselo! Tu madre Lo trae como trapo, wey Buena No, es su main, Blake Es su main, pero Lo juega horrible Lo juega horrible, wey No está tan mal el árbol, eh Con que llegue a nivel 13 Está bien Me conformo, eh Si muevo las chichis por Collapse, wey ¿Por qué dices que no? Ok, buena Si las muevo, wey Si las muevo No tenemos ADC, wey No sé cómo estamos ganando, eh Sinceramente No sé cómo estamos ganando, wey Hay que pushar esto No, la católica No sé por qué gastó ulti, eh Fuera de cura No es mame Ay, wey Ahí se la refó Ahí se la refó Ya me voy yo, wey Ya me voy yo Ahí lo siento por el slow, bro, wey Digo, por el mismo Eh, wey Pero es que no mames Ven que me voy, wey ¿Por qué no se van ustedes también conmigo, wey? Ya no tiene chichis Católica callando boca Ja, ja, ja Dani, Tadeo algo así Gracias, men El compa Tadeo te la regaló, wey Mimo mierda No, pinche mimo cochino, wey Neta Chimimo asqueroso, wey Neta Prefiero cagar parado A jugar con ese mimo, wey El mimo no tiene ulti, eh El mimo no tiene ulti Yo traigo muy buen nivel Alpha también ¿Cuánto tiene el trader? 13 Perfecto Está muy bien, eh Está muy bien el equipo Nomás este la está cagando, wey Esperen, aguanten, aguanten, aguanten Tampoco me quiero meter nomás al Rise Ok, listo Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí A uno Ricky Pinche slow, bro Pa' tu casa, mi niño Vente pa' acá Ok Ah, ok La Vania está con el Eder Ok, con razón no aguante tanto, wey Buena, buena, buena Con razón no aguante tanto, viejones La Vania Es que la Vania estaba con el Eder, wey Qué rápido mataron al Alpha, wey Qué rápido mataron al Alpha, wey No, Alpha Ay, wey Ay, wey Se lo robó Dios mío No peleen, no peleen, no peleen Vayan a anotar, vayan a anotar Alpha, Dios mío, wey Lo que juega el Alpha, wey Lo que juega el Alpha, viejones Para la gente que se burla del Alpha Cayó bocas ahí el Alpha Cayó bocas, wey El Alpha, el Alpha Ay, se cree bien machín acá Le robé el Rayquaza Mi niño Increíble, wey A ver, amigos Qué creen ustedes Fue suerte del Alpha O realmente lo tenía calculado A ver, voy a poner una encuesta A ver, vamos a poner una encuesta